Bueno, buenas tardes. Ante todo, bueno, es bueno esto de estar hablando al final, porque ya casi todo está dicho, pero voy a referirme naturalmente a un aspecto. Sí, están sucediendo algunas cosas institucionalmente preocupantes y sobre todo, como decía Aldo Ferrer, respecto de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es previsibilidad, simple y sencillamente. Hacer previsible conductas futuras. Efectivamente, sí, creo que acabamos de asistir a una tentativa, parece que hay cierta regresión, directamente de neutralizar el Congreso de la Nación. Al no tener mayoría parlamentaria, se decide legislar por vía de decreto de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, bueno, no estaban regulados hasta la reforma del 94, existían, un viejo constitucionalista y administrativista, Bielsa, los llamaba decretos leyes, después como los decretos leyes los empezaron a hacer los gobiernos de facto, se le cambió el nombre, se empezó a hablar de decreto de necesidad y urgencia, y finalmente en la reforma del 94 se regulan de alguna manera, se dijo era mejor ponerlos a que funcionasen sin regulación, de una forma más arbitraria, pero bueno, en esencia, el decreto de necesidad y urgencia, por su naturaleza, es de necesidad y urgencia, claro. Ahora, quien evalúa la necesidad es otro problema. Acá está la impresión que se decidió legislar por decreto de necesidad y urgencia, con un sentido muy laxo del concepto de necesidad, por un lado, y por el otro lado se intentó de alguna manera tener una corte que legitime los decretos de necesidad y urgencia a través de la designación de dos jueces de la corte por decreto, cosa que no tiene antecedente en toda nuestra historia. No sé, lo atribuyen a Mitre, no sé qué cosa, pero no, Mitre no hizo eso. Aparte, Mitre hizo muchas cosas, la guerra del Paraguay, tradujo la Divina Comedia, qué sé yo, no sé, no, bueno. Pero de cualquier manera creo que tampoco Mitre hizo eso, eso no tiene antecedente, no registra antecedente en nuestra historia y creo que el inciso 19 del artículo 99 concretamente se está refiriendo fundamentalmente a los embajadores y se está refiriendo fundamentalmente a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que pueden tener designaciones de urgencia por lo que hace las relaciones exteriores o la defensa nacional. Si se interpreta que los jueces son empleados, los empleados tienen jefe, bueno, pero podemos decir, interpretemos que son empleos y que son empleados, la forma de sustituir o de llenar vacantes para que no se interrumpa el funcionamiento judicial está arreglada por la ley intrajudicialmente, tendría que ser una situación de extrema necesidad para que el presidente pueda hacer eso y en caso de la Corte Suprema es absolutamente absurdo, no podemos confundirnos la conveniencia de que un tribunal funcione con su integración plena con la necesidad. Conveniencia es una cosa, necesidad es otra. Pero bueno, esto creo que se ha intentado, se trata de revertir esto, lo mismo hay un abuso respecto de que se pretende por decreto de necesidad y urgencia reformar la ley del Ministerio Público, es muy opinable lo que se puede decir sobre el Ministerio Público, pero eso lo tiene que discutir el Congreso, no hay ninguna necesidad ni urgencia en hacerlo, no es que no esté funcionando el Ministerio Público, no es que los fiscales no dictaminen que hay que soltar a los presos porque el Ministerio Público no ejercita las acciones, no pasa nada de eso. Es decir, se maneja el concepto de necesidad con laxitud, lo cual es un enorme peligro, sobre todo porque se puede también por decreto de necesidad y urgencia en un paso más adelante, se podría reformar la ley de consejo de la magistratura y bueno, ya se declaró inconstitucional, se podría reformar la composición del jurado de enjuiciamiento de magistrados y de esa manera sacarse de encima los jueces militantes, como lo llama Macri. Y insisto, tengamos cuidado con el manejo del concepto de necesidad tan laxo porque bueno, no nos olvidemos que el artículo 23, el estado de sitio presupone también una necesidad, en lo cual, si esto se represiviza en el futuro, podríamos llegar a estar todos en una especie de libertad condicional. La mayor parte de mi vida la pasé, creo, en un estado de sitio, de modo que no es algo muy extraño lo que estoy invocando. En los últimos 30 años, bueno, sí, tenemos otra costumbre, pero la historia nuestra anterior, para los que somos más veteranos, nos muestra que este es también un riesgo concreto. De toda forma, quisiera significar lo siguiente, creo que quienes compartimos este espacio del campo popular, creo que nos merecemos o estamos necesitados de hacer una autocrítica en serio, no respecto de la coyuntura política, no respecto de tácticas o estrategias, no, una autocrítica de tipo institucional. Estamos habituados a hablar de la constitución, las garantías, etcétera, como si tuviésemos nosotros el mejor modelo de constitución del mundo, como si tuviésemos el mejor sistema de gobierno, como lo que se dijo acá en la mesa, como si en algunas circunstancias se disuelve la base heterogénea de un movimiento, no se separa. ¿Es esto compatible con un presidencialismo? Es la pregunta que me formulo. ¿No será mejor tener un sistema en que pase lo que pase, se pueda articular después? ¿No será mejor que haya un sistema en donde puedan hacer alianzas? ¿No es conveniente que haya un sistema parlamentario? Yo ya sé que uno habla del sistema parlamentario en la Argentina y dice, no, estamos acostumbrados al dirigente, etcétera. No, cuidado. Un liderazgo se crea, sí. Puede ser bueno, puede ser malo, no importa. Pero los líderes no lo fabrica una constitución. Lo que natura non da, constitutio non presta. Y cuando hay falta de liderazgo, hay falta de liderazgo. Y cuando el líder se equivoca, se equivoca. Y cuando se vuelve viejo también y cuando se muere también. Y esto no lo reemplaza a una norma constitucional. Por otra parte, tampoco creamos, y creo que se han cometido algunos errores respecto de la política judicial. Se habla de, bueno, la Corte Suprema, etcétera. ¿Creen ustedes que teniendo una Corte Suprema de cinco ministros tenemos seguridad jurídica? Nuestro sistema de control de constitucionalidad es un sistema totalmente endeble. Es un sistema que declara la inconstitucionalidad de una ley aplicable en el caso y nada más. Hay ahora cuatro mil jueces que declaran inconstitucionalidad de ley y las paran como si fuesen tribunales constitucionales. Pero bueno, eso es caótico. Pero si le tengo que explicar, y lo explico en la clase para que se le fije bien a los muchachos, cómo funciona nuestro sistema, lo explico muy claramente. ¿Puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? El juez de primera instancia me dice no puede fumar el porro. La Cámara me dice puede fumar el porro. Casación no puede fumar el porro. La Corte me dice puede fumar el porro, pero si no se murió ninguno de nosotros y cambió la composición. Bueno, ese sistema como funciona, pero además tiene otros inconvenientes. Y tenemos que hacernos cargo de estas cosas, porque después pagamos las consecuencias de esto. Tiene el inconveniente de que nuestra Corte Suprema ya no es una Corte Suprema de control de constitucionalidad. Y de esto hace más de 50 años que dejó de serlo. Hoy es una Corte de casación. Unifica jurisprudencia. Baja criterios jurisprudenciales doctrinarios. Creo que la Corte debe tener hoy en trámite unas 150 causas por control de constitucionalidad. Las 14.000 firmas restantes son casación. Hecha por 5 personas. Si alguien me afirma que puede haber 5 personas que conocen todas las materias del derecho como para hacer doctrina y bajar línea jurisprudencial, está mintiendo. No hay nadie que sea capaz de eso. Uno conoce una rama del derecho, conoce algo de derecho constitucional, sí, fenómeno, perfecto. Nada más. Podrá acercarse a alguna otra, pero con la necesidad, con el conocimiento, con el nivel de conocimiento para hacer doctrina y bajar línea jurisprudencial, no hay nadie en el mundo. Me he pasado 11 años firmando sentencias de materias que no conozco, de modo que lo digo por experiencia propia. Pero ¿por qué no salen tan mal? Porque las prepara otro. ¿Y quiénes las preparan? Los letrados. Son, bueno, cada uno trata de tener el mejor equipo posible, elige letrados que tienen distinta formación, que por lo general son secretarios. Entonces resulta que los secretarios terminan enmendando las decisiones de las cámaras, de los camaristas. Así funciona el sistema. Y en materia penal, bueno, materia penal, como sale en el diario, entonces los otros que no son penalistas dicen, no, a ver si este me mete en un lío, no le abro la competencia directamente, dicen, no me interesa. No me interesa la cuestión. Esa es la seguridad jurídica funcionando con cinco personas, cinco personas decentes, cinco personas que nos gustan, todo lo que se quiera. Pero funciona de esa manera. No puede ser. No hemos hecho una verdadera crítica de tipo institucional. No pasa en un sistema presidencialista como ahora, cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Y bueno, intenta esto que han intentado. Ahora parece, afortunadamente, que da marcha atrás. Pero es lógico, intentan legislar por decreto de necesidad y urgencia, o si no pasa una peor, empieza a funcionar la Banelco. ninguno de los dos métodos me parece aconsejable, institucionalmente. Creo que, y creo, aprovecho que, bueno, hablo ante gente de ciencias sociales. No sé que esto se le puede delegar a los abogados. Es una cuestión muy seria como para que la resuelvan los juristas. El jurista puede saber mucho de derecho, etcétera. Pero acá se juegan cuestiones que hacen directamente a la ciencia social, hacen a la ciencia política. No se puede dejar estas cosas en manos simples de quienes conocen, más o menos, a veces no tan bien, la cuestión normativa. Es decir, tenemos que comprometernos en entrar a pensar nuestras instituciones. ¿Qué es lo que pasó con, y en esto me refiero a casi todos los movimientos del campo popular latinoamericano, son movimientos que hacen una síntesis a través de algo, de un liderato personal, ese liderazgo personal se gasta, se va viniendo abajo. No hemos logrado institucionalizar esos movimientos y no hemos logrado, no se lo puede institucionalizar, pero sí se puede crear una red de contención, una red de seguridad, que cuando se debilite o se pierda el liderazgo, bueno, haya un límite. pero para eso tenemos que repensar nuestras instituciones. Tenemos que, y si queremos, en el campo, en el campo de control constitucional, tenemos que tener sistemas de control constitucional más serios, más seguros. Una ley inconstitucional no puede seguir vigente, entonces tenemos que tener un organismo central que diga, bueno, hay una ley inconstitucional, se terminó la vigencia de la ley inconstitucional. Esto es una tarea y es una función contramayoritaria, contralegislativa, que la tiene que tener un tribunal distinto de cinco personas electas así por alguien que coyunturalmente comprando una mayoría en el Congreso, en el Senado, que puede comprarse porque se cambia el acuerdo para un ministro de la Corte por un embajador, o se cambia el acuerdo de un ministro de la Corte por hacer un puente, o por pavimentar una ruta en una provincia. de esa manera cuidado que vamos creando una institucionalización que es endeble. Yo sé perfectamente que esto, este discurso en el campo popular no tiene mucha aceptación y no tiene mucha aceptación por una razón, porque nuestros pueblos no creen en el derecho y en general, seamos sinceros, y tienen razón en no creer por el derecho porque cada vez que le mencionaron la Constitución, le mencionaron el derecho, le mencionaron todas esas cosas, fue realmente para someterlo a oligarquías o a minorías. Es decir, el propio discurso político liberal es un discurso que entre nosotros sabemos que se arrastró por el barro, es decir, las garantías constitucionales, etcétera, fueron esgrimidas falsamente, fueron realmente arrastradas por las cloacas, por nuestras oligarquías, por nuestras minorías, por nuestras dictaduras, etcétera. Nosotros en América Latina no tenemos la sinceridad de los europeos, en Europa Mussolini era Mussolini, Hitler, nadie se presentó a decir, no, no, acá pueden bombardear la Plaza de Mayo en nombre de la democracia, en nombre de la República pueden matar 30.000 personas. No, entonces, bueno, cuidado, si esta costumbre que viene desde la colonia de invocar el derecho para generar servidumbre cuando una esclavitud, y bueno, no podemos pretender que nuestros pueblos crean en el derecho, pero es nuestra misión, creo, nuestra misión fundamental para preservar de estos accidentes que pueden deberse a coyunturas, errores, etcétera, pero no nos fijemos tanto en los errores coyunturales, fijémonos también en una red de contención para cuando esos errores o esas circunstancias se den, que es casi inevitable. Lo que tenemos no es que devolver al pueblo la confianza en el derecho, porque devolver significa que la tuvo en algún momento, no, tenemos que crearla, y esa es una tarea nuestra, tenemos que crear confianza en el derecho, tenemos que llevar al pueblo esa confianza, darle esa confianza, que si no hacemos eso estamos por lo menos siempre sometidos a los riesgos de los errores, de las circunstancias coyunturales cambiables, de los imponderables, y estamos sometidos a esos riesgos sin red de contención. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.